Vale Nos llegan, nos llegan Manzana, manzana a chefar Vale, yo estoy tocado eh What? Flechas de Wither Lo perdí, lo perdí Una pregunta, pero como iba Cuanto tiempo falta para PvP ¿Crees que nos da tiempo? Para PvP Pregunto, estoy preguntando Si nos vuelven, te aviso Si, si, si Cuatro minutos Vale, vale Yo me voy a hacer otro escudo eh Tienes Iron de sobras Iron? Si, si, si Mira, te doy un escudo, yo no me voy a usar Ahí está, ahí está, tirado Dame uno, que quiero traer dos Es que el mío estaba casi roto en plan Mira, te doy Loro Bueno, es un poco en desventaja porque él tiene pociones Pero... Vale, no tengo ninguna forma De conseguir nivel nueve, ¿no? ¿Nivel nueve? Si, tu tienes nivel nueve Tres ¿Que nivel eres? Nivel siete Tres cuartos o así Vate animales, yo creo que Eso es un poco nivel Hay llamas, hay ovejas, yo creo que Yo creo que si lo consigues A ver si me da tiempo Nivel ocho A ver ¿Quién queda vivo? Yo creo que en el PvP Lo interesante sería En plan alejarnos, creo yo Si, 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 si También dependiendo de cuantos quedan vivos Eh, viene, 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 viene Viene, Ronin Le he dado flecha de Wither 2 Está viniendo Lo tengo detrás ¿Te relevo? Vale, no, no, ni caso, ni caso, ni caso, ni caso ¿O qué? Ah, vale, vale ¿Tienes agua? ¿Ahora? Vale, dale, 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 dale flecha Vale, le he dado, le he dado Wither 2 No sé cuantas pociones tiene este Pau, eh ¿Ahora? Uff Está difícil, eh Sí, sí ¿Dónde está? Dime coordenadas No lo veo 150, 100 Está aquí arriba Vale Ya lo vi, ya lo vi Ven, ven Estoy cerca, estoy cerca 150, 100 Aquí está, aquí está ¿Ya lo viste? Los escucho Vale, estoy aquí Está tocado Está tocado, está tocado Está yendo por arriba Camelote es bueno Sí, 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 sí ¿Ahora? Se ha ido Está huyendo Está huyendo por ahí Está huyendo, ¿verdad? Sí, está huyendo Pero como un desgraciado Y hay uno que no para de pegarme Ok Ok Madre mía Sí, no, no, o sea Está huyendo, o sea Está huyendo todo el rato No tiene... No tiene pociones, eh Tira de manzanas Yo me quedan tres manzanas de oro Lleva manzanas, ¿verdad? Entonces Sí Yo hubiese alcanzado Si no... Si no fuese por el A Tengo un poco de la... ¿Dónde estás? Nos juntamos, eh Nos juntamos, Ronin ¿Dónde estás? 125 190 125, 190 Estás lejos, eh O sea, estás a... 60 bloques No sé por qué quiere poner regeneración Yo creo que... Yo creo que cámaras ya está... Ya está cero Ya ¿Eres tú que está por aquí? 150, 190 Estoy aquí y no te veo, eh No te estoy viendo Ah, nos han dado regeneración Mmm... Ronin, ¿dónde estás? Estoy en 150, 190 Donde tú me has dicho 150, 190, ¿verdad? Sí, 100... Deben expulsar a los que mueren Te pego a ver Vale 150, 190 estoy Vale Aquí estoy, aquí estoy también A ver 150 Ah, vale, ya está Ok Vale Tengo un... Es que tengo el arco con puñetazos que no lo puedo usar Buah, espérate Me voy a ordenar la hotbar Ender Pels al lado de la... Vale Pues... Como no sea ir a por uno solo Y ratear en plan... El loot de la gente Lo veo chungo Sí, sí, sí Uy, que la tenemos ganada Si no recuerda que tienes puñetazo 2 y puedes alejar al enemigo ¿Cuántas flechas de Wither te quedan? Yo tengo 7 29 Ten duda Buah, es que no entiendo A Cameron le he dado como... 5 o 6 flechas y no... No ha muerto, tío Ah, claro Tú no has pillado el yunque, ¿verdad? Eh... sí, 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 sí Ah, pues espérate ¿Por? Pues porque me pongo a farmear el nivel nuevo A ver, un minuto pa' el P-GOTM, a mí que no, eh Pues todavía tengo el... 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 El ASK El ASK El ASK bajo la manga De la... De la Golden Apple Uh-huh O sea, aún tiene la... La de Notts o qué? Sí, 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 sí Vale Me la iba a comer, pero el lag no me dejó Y al final me comí una de la... Ah... Vale, vale, vale Sí, sí, sí Ok O sea, por suerte no me la comí Pues... perfecto Sí, me la estaba comiendo Sí, sí, sí De... Claro, claro De hecho, cuando Cameron ha ido he pensado... Claro, ha sido porque se la ha tomado y ha dicho... Me voy, no sale rentable Pero si no te la has tomado, perfecto Sí, sí, sí Ah, no, sí, estoy aquí Vale Tíramelas Mira, te voy y... ¿Cuántas manzanas doradas tienes? Tres Yo solo me he comido una Vale Te doy... Dos Diles que esperen, diles que esperen ¿Les digo que ya? Eh... No, no, no Ah Diles que te... Es que me tengo que ordenar el... Todo el inventario, lo tengo que poner Te voy a... Te voy a poner las manzanas, digo, las... Las zanahorias aquí abajo Sí, yo voy a ir con zanahorias doradas también Sí, 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 sí Sí, porque estar comiendo todo el rato también va a afectar Están listos ¿Estás? Sí Espera, espera Es que... Tengo mucha mierda aquí Uff... El problema es que, claro, no veo tu name tag, ¿sabes? Pero bueno... O sea, las name tags no se ven No Solo si estás muy cerca Sí, yo creo que ya Había que hacer el chiste Sí, sí, manzana Sí, ya Vale Diles que hagan de día, ¿no? Para que no molesten los monstruos Vale, nos han dicho caso Ojo ¿Dónde está Ronin? Vale Vamos a por este, eh ¿Aquí estoy detrás de ti? Sí, sí, sí Que es el mal de hoy Ah, por patraco Vale, cuidado Cuidado por detrás, eh Hay más jugadores, eh Hay más jugadores, eh Vale Cuidado Eh, deberíamos dejar el full iron solo ¿Vamos a regresar? Sí, sí, sí Pon Junke, pon Junke, pon Junke Pon Junke No sé si lo tienes, eh Ponlo Si lo tienes Aquí tiene esta espada Aquí tiene esta espada, a ver Afilado uno Eh... Ahí está, ahí está ¿Te cubro? Vale, perfecto Ya está Puedes cogerlo si quieres Tengo... Tengo punts 2 Y power 3 Vale Yo creo que si Kamerot se acerca Deberíamos dispararle con el puñetazo 2, eh Sí, sí, sí A ver No sé qué Voy a dejar aquí el pico Eh, me están ahí al fondo, eh Veo al full iron Oh, ya Ya los vi Ahí va Uff, casi te doy, eh Wither 2 Debe estar débil, eh Sí, ya Debe estar súper... Tocado Es que voy con la ballesta Pero quiero aceptar el tiro, ¿sabes? Voy a esperar a que... ¿Vienes atrás de mí? Vienes ¿Atrás de ti? A ver Sí, sí Sí, no, aquí vamos juntos, eh De hecho, estoy delante tuyo Sí, sí Buenísimo, buen tiro Vale ¿Ya lo mataste? Sí, sí, sí Lo he matado de una flecha de Wither ¿Y este? Eh Eh Ha cogido todo el loot, tío Creativo Ala, ala, ala No ha tirado todo el loot, eh Esto... Está picado, eh Sí, sí, sí Yo solo digo que está picado Pecando a la comunidad de Betrock ¿Dónde está el Camero, tío? El Camero solo sabe correr ¿Qué pasa? Está ahí, eh Está ahí Sí, sí, sí Ah, ha matado a Ajax Ah, ese es Ajax ¿O qué? Patarraco No, acaba de matar a Ajax, ¿no él? ¿O tú lo mataste? ¿Quién mató a Ajax? No, el... El que se ha muerto ahora lo he matado yo Con una flecha de Wither 2 de Ballesta De Ballesta Oh, ya Otra más Se los está comiendo, eh, Camero Otra más Yo, yo me voy a reservar la manzana de Notch Para allá... Vale Cuando quede como a tres corazones de vida Yo que sé Uy Mira Aquí lo voy a aplicar por acá ¿Se sube el árbol? Ah, se subió Vale, vale, está subido ¿Tienes el perro aún? Eh, sí ¿Cuántas tienes? Que yo sí me los gasto todas Tengo dos, tengo dos Toma ¿Te la tiro? ¿La tienes? Sí Cuando digas, eh ¿La queréis gastar ahora? Va a bajar, eh Tiene que bajar él, eh Eh... O sea, y... No nos ha tocado en ningún momento Mira, está ahí, de hecho ¿Veis? Mira, está ahí, de hecho Le he dado Cuidado, eh Nos está disparando con las de Wither 2 Sí, sí, sí Cúbrete, haz algo Para cubrirte o algo Vale Con opción Con opción Cuidado los bordes Nos puede atacar por cualquier lado Ha tirado unas peneras de diamante por ahí Vale Vale No, espérate No os pongáis en... Porque si os disparamos... ¿Quién está pegando? ¿Y este quién es? Señor Camerot Buena... ¡Oh! Lo hemos matado con los efectos de Wither Lo hemos matado con los efectos de Wither, tío ¡GG! ¡Madre mía! Pues... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Jugamos a otro, jaja ¿Qué hora es aquí en España? ¡GG! Las 3.22 ¡Madre mía! ¡GG, Ronin, tío! ¡GG! Tú looteas Yo hago ver qué juego veo Y se me cierra Espera, mira Deja dentro Nada, tío Muy bien Deja grabo... Deja grabo el... El final Es que han habido unos tiros con Wither 2 que... Normal Sí, 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 sí Eres... Jodida... Después hago otro evento más organizado, dice Drik Bueno... Después... Después, porque aquí son ya las 3, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que... A lo mejor me pongo a editar ahora y... Me voy a dormir... Y atraso el horario dos veces y ya está Sí, sí, sí ¿Pudiste grabar? Sí, sí, sí Espero que se haya grabado bien por eso... Pero... Yo creo que sí... Deja grabo aquí al final... Pues qué bien, tío... No... No... Es que además el final ha sido muy limpio porque ni siquiera nos han golpeado... Sí, 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 sí Pues es que lo de Wither 2 nos ha dado una ventaja... Brutal... Sí, o sea... O sea, ¿cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? Tengo entera la vida... Vale... Y con una manzana de noche... Vale... Te voy a disparar una de Wither 2 y... Y mira cuánto te quitas... Que te... Te tiene que quitar una barbaridad... Porque el efecto no tiene en cuenta la... La armadura, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver... Me quitaste dos pero porque... Ve mi armadura... Sí, sí, pero es que sólo... O sea... Sólo te he dado con la ballesta, no te he dado con el power 3, ¿sabes? O sea, imagínate... Sí, sí, sí... O sea, toda mi armadura tiene protección... No sé... Y le he dado como una barbaridad de flechas, ¿eh? Y cuatro... Le habré dado en total unas... Ocho o nueve flechas de Wither 2, imagínate... Sí, sí... Y luego encima aquí va con armadura de diamantes sin encantar, o sea... Es que... Oh my god... Estaba tenso, ¿eh? No te voy a mentir... Camelot juega demasiado bien, ¿eh? Sí, sí, sí... O sea... Nos dio un poco de pelea... Ese escurridizo... Me hubiese gustado que su compañero no... No muriera, pero... Todos se quedaron sueles, ¿no? Si viste al final... Sí, sí, sí... Pero también es que al inicio sobrevivir... Me hubiese... Está complicado... Es... Es la gracia del UHT, ¿no? Sí, sí, sí... Me hubiese gustado pelear contra un team entero... Pues sí, la verdad... A ver, en cierto modo... Los tres que habían... Los hemos cargado todos nosotros... Menos uno que creo que ha sido Cameron y demás... Sí... Sí, 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 sí... Es que, o sea... Llevamos una armadura con protección 3... Y 4... Entre ustedes... Entre nosotros... Va, va, va... Ojo, ¿eh? A ver, pero tú... ¿Esto qué es? A ver, a ver... Aunque dos y medio, ¿no, Ronin? Venga... Ojo... Buen tiro... Sí, te di, ¿no? Sí, sí, sí... Aunque yo traigo gol... Gol en Apple... Así que... Ah, que traes manzana de minutos también, es verdad... Ah, pues no vale... Vale... Oh my god... No te estoy dando ni de coño... ¿Qué puedo hacer aparte de dar vueltas? Nada... Ah, adiós... Literalmente... Dejo en paz... No puede ser... Qué desgraciado... Soy Camerota ahora mismo... Encima me dispara, ¿sabes? Nada... Es que te voy a dar el... El poder... Ahí estamos... No... Jugando como una rata... Jajajaja... Jajajaja... Nada... Me he quedado sin Wither, de los que yo, eh... Sí... Efectivamente... Sí, 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 sí... Que también ya se me fue el efecto, eh... Pero... Ah, claro... Que el Netherite evita el aspecto de Ineo... Ostras... Esta jugada no la sabía, eh... Vale... Uy... Tres corazones... ¿Sí o qué? Yo también estoy muy tocado... ¿Quién sirio trae? Ojo... Uy... Yo también estoy tocado, eh... Estoy muy tocado, de hecho... Buah, es que el puñetazo 2 es una maravilla, eh... No te voy a mentir... Sí... Sí, sí, sí... Esto es como en Delta... Que te pego y no te quito vida... Hijo de puta... 什么... Vamos... Si... ¿A cuántos vídeos te quedaste? Es que me he tomado... Todas las manzanas prácticamente... Me había quedado a 3, me había quedado a 3 y he empezado a huir, me has dado justo la de Wither y has sido como, bueno, pues nada ¿Pero cuánto te dejé con la de Wither? No lo sé, es que no había ya los conocido, o sea, me has dejado a 2 y medio, creo, y me he tomado la manza de oro Oh, ya Pues GG y Ronnie, hemos ganado, ¿eh? Sí, sí Pues un aplauso, sinceramente Primer UHC y me lo carreglé Ya, a ver, ¿cuándo? En segundo ¿Qué tenía la...? Es que claro, Camerot se me ha complicado demasiado, ¿qué tenía esto? ¿Qué es este rencor? La... tenía Protección 3, la de Camerot Es que Protección 3... Yo iba con una de Protección 1, ¿sabes? De Diamante Sí, sí, sí Y encima, es que es lo que te digo, el netherite te hace como... Poción ignífuga, tío Sí, no te hace daño la... Por eso yo le pegaba con la espada y no... Es que el aspecto indio no le hacía nada, no sé El Realme... El Realme, ¿está por aquí Drick? Se ha quedado aquí hasta el final Yo creo que ya me voy a ir saliendo también Sí, 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 sí Yo también, voy a despedirme Ahí está La verdad es que me ha molado, me ha molado Una lastima lo que has dicho tú, que al final estuviesen todos por solo Yo creo que llegan a estar en dúo y nos ganaban Pero también piensa que Camero te está chetado porque no ha tenido que repartir el loot, ¿sabes? Sí, también Aparte, o sea, traíamos la manzana chetada Y flechas de Wither, yo digo que ya con eso Es que solo con las flechas de Wither ya era exagerado Sí, sí, sí Tres y media aquí en España, madre mía Tres y media en España